Néhuatl más clí... Néhuatl más clí... Shauki, 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 shauki Gracias por continuar en este tu programa Transformate el Arte del Cambio En esta emisión especial, especial por muchos motivos En primer lugar porque tenemos aquí a Estelita Reséndiz Nuestra madrina del programa Quien hace un año vino, nos amadrinó Y gracias a esa buena vibra y esas buenas intenciones Excelentes intenciones que nos dejó Hemos durado aquí ya este año Por supuesto, gracias a ti que nos sintonizas semana a semana Y que a través de todos los comentarios que tú nos has mandado Hemos ido conformando el programa Y derivado de eso, tenemos el éxito que hemos tenido Gracias, gracias a todos ustedes Y bueno, pues en una celebración de este primer año de aniversario Y que estamos seguros que van a ser muchos, muchos más Sobre todo por tu acompañamiento aquí con nosotros Te recuerdo de los 10 pases dobles que tenemos Para la conferencia de Luis Felipe Díaz Barriga Para el día de mañana, son 10 pases dobles Simplemente si estás interesado o interesada Mándanos un mensaje y quedarás confirmada Puedes mandarlo a www.planeta2013.tv En Twitter, arroba Planeta2013 El Twitter de un servidor arroba Álvaro Patricio P Y en Facebook, Álvaro Patricio Las redes sociales de Estelita están apareciendo A través de la pantalla También por si quieres tener una comunicación más directa con ella Bueno, Estelita, ya lo vimos Cómo podemos solucionar estas situaciones Tanto desde el plano de familia Como desde el plano laboral Exacto ¿Cuál serían las otras? Pues otro de los puntos también importantes Porque de tres parejas, dos están separadas Según el TEC de Monterrey ¿De tres parejas, dos? Dos están separadas Entonces, también lo podríamos implementar en el área pareja Volviendo a tomar el punto de que no es una Esto no es una psicoterapia Es un método de comunicación para tomar decisiones ¿Qué decisión voy a tomar para que sean las decisiones más acertadas? Entonces, en el área pareja, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo En relación a que no tengo una buena comunicación con mi pareja No sé realmente qué queremos, qué no queremos Estamos realmente en una disuntiva terrible Al no saber yo qué quiere o qué no quiere él Qué espero o qué no espera él Pues estamos así como dentro de un mudo emocional En el que estamos enojados, estamos desesperados Y no estamos de alguna manera como creando Ese vínculo de cordialidad que hay que trabajar Porque hay que trabajar los vínculos de cordialidad ¿Estás de acuerdo? Importantísimo Importantísimo Tenemos que saber ceder Los damos por hecho, Estelita Sí O sea, es increíble que cuando estamos en pareja Damos por hecho en muchas cosas, ¿no? Y hasta esos aspectos aparentemente tan sin importancia Son una importancia vital porque Si no existe cordialidad de antemano Pero que tú mismo, tú misma la tengas para ofrecerla No nada más esperar lo que venga de allá para acá Sino tú mismo ofrecerla Claro Cuánto perdemos, ¿no? Cuánto perdemos Y suena fácil lo de cordialidad y hay que dar y demás Pero definitivamente a mí estos tres conceptos de Tenemos que aprender a negociar ¿Qué quiero? ¿Qué siento? ¿Qué espero? Entonces cuando negociamos llegamos a acuerdos Y cuando llegamos a acuerdos hay paz O sea, si no nos comunicamos en negociar ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Cómo lo queremos? Y a fin de cuentas caemos en la parte de No negociamos, no acordamos Y estamos viviendo en un caos Creo que para mí es muy importante Y lo dicen algunos autores Si es importante en la pareja el compromiso moral y legal Desde mi punto de vista Yo sí estoy de acuerdo con que puedan vivir juntos Y puedan tomarse su tiempo definitivamente Pero al final, desde mi punto de vista Tal vez un poco conservador Porque pues ya tengo más edad Pues ya tengo yo en estos 30 años Más, tengo 37 de casa de 6 de novia No, bueno, ¿estás de acuerdo que ya ni lo digo? ¿Por qué no? Pero es que estoy dando ejemplo Es un ejemplo Porque realmente la mayoría de las parejas Tienen, de las parejas Llegan a tener dos parejas Como que da tiempo Pero bueno, finalmente Separando o no separando Tienes que aprender a acordar A negociar Y lo más importante yo creo Dentro de la pareja es el amor Si el amor todavía dentro de nuestro tanque emocional Hay un suficiente nivel de amor Creo que es la magia Que mueve el poder hacer cambios importantes El amor con la pena No sé si me veo muy romántica Pero cuando ya dos personas no se quieren Si es una pesadilla estar juntos No sé si estás de acuerdo Si realmente se llega a convertir en una carga Si En una carga Y es una carga emocional inicialmente Que después se convierte en carga física Si ¿Por qué? Porque nos sentimos cansados ¿Por qué? Porque todo lo que rodea a esa parte Y sobre todo el que no nos atrevemos en muchas ocasiones A tomar decisiones La que sea Claro Porque al final de cuentas Luego hay ocasiones que Pues no queda otra más que Estamos enganchados Exactamente Como dice la doctora Polo Irremediablemente roto El vínculo Entonces hay que tomar esas decisiones Claro Y ese tipo de detalles Como tú dices Se oye fácil Pero el ponerlos en práctica El estar conscientes de ellos El hacerlo diariamente El tratar de estar en esa conexión continua Y decías tú algo muy importante En el segmento anterior Respetando inclusive También a la otra persona En su forma de pensar Su forma de ser Etcétera Al final de cuentas También nos están respetando a nosotros Sí Tenemos que aprender Que realmente Creo que lo cuantan Tú Álvaro Somos dos cerebros diferentes De hecho hay muchos estudios Que nuestros cerebros funcionan diferente El cuerpo calloso es más delgado En la mujer Y puede estar en los dos hemisferios Puede oír hasta cuando el bebito Está respirando O deja de respirar O puede estar en el súper Oyendo a una amiga de una tragedia Y mi cremita de champiñones Y el chile así Un hombre le habla a un amigo Tengo un problemón Se sale del súper Escucha al amigo Y luego se regresa A ver qué era O sea nosotros Hacemos hacer las cosas Al mismo tiempo Y ustedes Ya desde ahí Somos dos especies Sí, diferentes Sí Y si me acuerdo Nuestra unidad Y nuestro acompañamiento Es vital Porque como dice Erick Erickson Y también Erick Fromm Tener a alguien Que te acompañe en la vida Una autodependencia Que es parte de un curso Y es parte de un libro De Jorge Bucay Ese acompañamiento Con una persona Y poder complementarse O poder acompañarse Es importante para el ser humano Somos mamíferos sociales No somos ermitaños Pero bueno Volvamos a los sombreros Que creemos que los sombreros No es una psicoterapia Ya con los sombreros Ya me terapie No Es un método De comunicación práctico Que la gente quiere Cosas prácticas Por favor Porque Este Ni tengo tanto dinero Ni tengo tanto tiempo Y yo sí quiero De alguna manera Rescatar lo que para mí Es importante Pues tenemos No hay comunicación Entre nosotros Que es un aspecto Muy Muy Pues muy general No hay comunicación Entre nosotros Oye Estelita Y perdón que te interrumpa Pero antes de esta parte Cuando estamos en pareja No es inicialmente Nada más esto Si Y como decías hace un rato Y estamos cerrados O sea Olvídate de los demás colores Si Sobre todo en la etapa De enamoramiento Nada más es rojo Nada más siento Nada más siento Nada más siento Y estoy Y estoy de alguna manera En esta situación De Es una Una demencia temporal Digo si faltaba Respeto a nada Pero si es una demencia temporal Porque al final Yo creo que nuestro Nuestro cerebro Nuestra amígdala Todas las emociones Lo hacen Bueno la amígdala lo hace Porque su función es Que sobrevive a la especie Y la única forma De que sobrevive a la especie Es que se junte la pareja En un estado de amor Demencial Así apasionado Increíble Empiezan a llegar los hijos Que también eso empieza Un poquito a Pues tenemos que pensar En la familia Y es cuando ya empieza A entrar este Y es cuando ya empieza A entrar también Este se empieza a diluir Y empieza a entrar este Ese se empieza a hacer Maduro Me gusta Me gusta la idea Del amor inmaduro Bendito Amor inmaduro Pero a la vez Si lo dejamos inmaduro Maldito amor inmaduro Porque si yo no maduro Y aterrizo las cosas Somos dos especies diferentes Que necesitamos acompañarnos Que somos temporales Y que somos una parte importante Para la familia Y la sobrevivencia No es lo mismo Que paga la renta Uno que dos No es lo mismo Que compartan los gastos Uno que el otro Las colegiaturas Y como está la vida La verdad Los dos es más importante Pero bueno También como muchos autores También dicen Más vale una familia rota Que un corazón roto A veces la familia rota De alguna manera Evita que haya un corazón roto Pero vámonos Un poquito más de lleno Por cuestiones de tiempo A la parte de la pareja Entonces no hay comunicación Que la comunicación Es algo muy general ¿No? Y nos vamos con nuestro Querido sombrero negro Yo creo que me pasas el negro Y luego me vas a pasar el rojo El negro A ver ¿Cuáles son los riesgos Que se van a dar Si yo no mejoro Mi comunicación? Pues si no hay comunicación Entonces nuestro Tanque emocional Ya está en vacío Más que vacío Y aunque un papá del TEC Piensa que el verdadero amor Nunca se acaba Aunque te separes Pues ya el amor Llega a un punto En que como decía José José El amor se acaba O sea Sigue un punto En que dices ¿Y por qué se acaba? Porque llegan terceras personas Porque tampoco somos Juanitas Camana Y que somos los únicos Este Que empiezan a entrar A nuestras vidas A llenar ese tanque emocional Que lo tendría que haber llenado Que tendría que haber llenado Con la pareja Pero como no hay comunicación No ha habido Alguna estrategia terapéutica En el sombrero verde La cosa es que el riesgo es Que la relación se enfría Que se empiece a hacer Como un costal Que traemos cargando Que está más desilusionado Decepcionados Desesperados Y que realmente estamos afectando Tanto a mí mismo Como a mis hijos Como a mi entorno Como a la familia de origen Como a la sociedad Estoy enojado con la vida Porque no me puedo comunicar Y no puedo tener una relación Como la que yo quisiera Entra luego tal vez El sombrero rojo Entran las emociones Pero creo que sí la quiero Pero no estoy seguro Pero todo lo que hemos luchado Pero nuestros tres hijos Pero pues realmente Sí me casé enamorado Realmente no sé Qué está pasando Qué bicho me picó Por qué Pero no sé Estoy confundido En mis emociones Tengo miedo A veces tengo un enojo Que me hace sentir Que sí puedo lograrlo Pero de alguna manera Tal vez también Este Tengo temor Tengo enojo Tengo miedo Pero a la vez me siento cobarde Pero a la vez no salgo adelante Pero a la vez me siento Terriblemente Terriblemente solo Y estoy sufriendo mucho ¿Ok? Luego nos vamos al amarillo Bueno Puede haber esperanzas Si yo me meto un curso Como este que está ahorita Este Difundiendo Álvaro Si yo me compro un libro Si yo me meto un grupo de terapia De grupo Si yo tomo terapia Y si yo me hago cargo de mí Es posible que Transforme Mis Mi negativismo Y mis emociones En algo más optimista Como no perder la fe Y la esperanza Y entra el sombrero verde A ver ¿Qué voy a hacer Para lograr Esto? Pues número uno Yo creo que tengo que Ir a terapia Si voy a ir a terapia Tal vez con ester Una terapia verde No necesito Tengo muchos Muchos colegas Ya en el hospital Ángeles Ya en el médico Están muchos colegas No a lo que voy Es que es una terapia Que sea una terapia breve O cognitiva O sea que sea una terapia Bueno todas las terapias Son importantes Pero ¿Qué va de una terapia? Individual y de pareja Y de familia Individual para ir viendo Cómo voy puliendo Mi vida De pareja Para ir poniéndome De acuerdo con mi pareja En ciertas estrategias Y métodos de comunicación Y a la familia Para hacerle a ver A toda la familia Que todos tenemos Que echarle ganitas Para que el sistema funcione Porque a veces traemos Como que El que tiene la temperatura alta Es el chivo expiatorio Nada más Pero todos están participando Para su temperatura alta Claro O sea es un sistema El que está dañado Y tenemos que todos hacer algo ¿No? Y al final llega el sombrero azul Y voy a juntar todo No tengo buena comunicación Estoy arriesgando mi relación A mí misma Y a mi familia Tengo miedo Estoy enojado Y cada vez estoy más enojado Y cada vez estoy más frustrado Y me puedo enfermar Hay muchas enfermeras Que ahora todos los médicos Te dicen que autoinmunes Porque afecta A tu aparato inmunológico Y no saben exactamente Que tienes Pero pues si estoy afectado En mi sistema autoinmune Tengo la esperanza y la fe Somos temporales Me cansé con amor Voy a realmente A volverlo a intentar A través de las estrategias Terapéuticas De tomar un curso De hacer un curso De seguimiento Este mensual Una terapia de pareja mensual Informarme Y poderme llenar De conocimientos De estrategias Y de cambios Que me permitan salir Como de mi armadura oxidada Porque estoy muy a la defensiva Muy hecho Muy en la zona de confort Y por dentro Estás hecho así Una calaquita Porque ni te entra el sol Ni te entra el agua Ni te entra nada Entonces Los sombreros Nos pueden ayudar Como el azul A tomar decisiones estratégicas De esta manera Entonces Dejamos de estarnos Quejando de nuestro problema Porque ya hasta Caemos gordos A los amigos Luego nos los invitan Porque sigues En más de lo mismo Al negativo tampoco Porque todo el tiempo La vida es un caos El Trump En vez de ver cosas De oportunidad El sentimental Estoy deprimido Que como me decía Mi maestra de la maestría Me decía María Blanca Moctezuma Realmente el deprimido No se quiere ser cargo de él Ahora le ponen deprimido Pero pues no se quiere ser cargo de él Quiere colgarse de los demás Qué feo se oye El cleptomado Pues es un ladrón Ahora le ponen cleptomado Como que luego Pone muchas etiquetas Y dices Para no dar el nombre El demasiado optimista No todo positivo Hasta le puede dar cáncer ¿Por qué? Porque las emociones también es Me siento triste ¿Y por qué me siento triste? Me siento enojado ¿Y por qué? Me siento también contento O me siento también Con miedo Con celos Y se vale sentir mis emociones Cinco minutitos En la mañana En la tarde En la noche Porque forman parte de mí Como la película esta ¿Viste la película esta de Este ¿Cómo se llama esta película? En que salen todas las emociones Intensamente Intensamente Quien salvó a esa familia Intensamente Fue la tristeza Porque todos estaban Tristes del cambio Cuando quitó el optimismo Quitó el enojo Quitó el coraje Y entró la tristeza A tomar El Pues realmente Pues las causas Del sistema De la familia Todos pudieron hablar De que se sentían tristes Y querían regresar A su lugar de origen ¿No? Sí Entonces Los sombreros de Bono Es un pensamiento paralelo Creativo Que nos permite pensar De una manera holística Y que científicamente Está comprobado Que nuestro cerebro Tiene mucha sensibilidad Para ver opciones Y poder llegar A una resolución Atinada Manejando estos recursos Que forman parte De nuestro cerebro Oye Estelita Y por ejemplo Estas personas Que se han identificado Porque ha sido Su estilo de vida Con alguno de ellos ¿Qué estrategias Pueden seguir Para empezar A potenciar También nosotros? Claro Pues mira Yo pienso un poquito Álvaro Como los alcohólicos anónimos Hasta que no toquen fondo O sea El negativo Tiene que seguir Siendo negativo Y los que están A su alrededor Alejarse un poquito De él Aunque lo amen Y estar con él De corazón En ciertos momentos Pero la persona Se tiene que hacer cargo O sea Tengo que llegar A un punto En el que ¿Por qué nadie Se me acerca? ¿Por qué nadie Me invita? ¿Por qué todo el tiempo Estoy enfermo? ¿Por qué no puedo Socializar Y por qué no puedo Tener una relación Positiva? El que es muy emotivo Pues tiene también Que tomar una serie De terapias Tiene también Que hacerse cargo De él Tiene que saber A sincronizar Sus emociones Y volvemos Tiene que encontrar Como el sombrero verde Recursos para El 50% De nuestra personalidad Es heredada Lo dice Fegui Ostrowski O sea Si venimos De familias depresivas Familias agresivas Familias hipocondriacas Familias obsesivas Familias histriónicas O muy ególatras Ya lo traemos El 50% El 10% Son cosas circunstanciales Y el 40% Tienes que trabajar tú Hacerte cargo De tu vida Hacerte cargo Una chica que tomó Un curso con nosotros Que tomó este curso De autodependencia Lindísima No digo su nombre Porque no la voy a balconear Pero ¿Sabes qué Estela? Yo tuve una mamá Muy negativa Y lo que hice Con mi vida Es hacer todo Al revés De lo que hizo mi mamá Si no se comunicaba Conmigo Yo me comunico Con mi hija Si no me abrazaba Yo abrazo a mi hija Si no me hacía Fiestas de cumpleaños O sea La enseñanza Y la lección de vida De mi mamá Es hacer todo Al revés De lo que ella hizo Y así la quiero Porque así es como Ella aprendió Claro En vez de estar Es que como Aprendí todo esto Por consiguiente soy así Exactamente Entonces yo creo que Todos los seres humanos Somos sistemas abiertos Que necesitamos hacer cambios En nuestra vida Muchas veces La solución es el problema Y tenemos que acercarnos A profesionales Que estén capacitados Para De alguna manera Más que darte consejos Encontrar Que es lo que yo hago A la hora de estar platicando Finalmente Surgen sus recursos Hacemos las tareas En relaciones A tus recursos Y empiezas a hacer Los cambios Más que darles Adoctrinamientos O obligaciones O sentirnos Que tenemos La verdad absoluta ¿Qué cosas Si estás haciendo bien? ¿Y qué cosas Tienes que pulir? Que a final de cuentas Pues no has hecho Las cosas tan mal Porque prueba Está que estás aquí Claro ¿Sí? Claro Pero yo creo que Este tipo de programas Álvaro En verdad Es una bendición Que existan personas Como tú Yo desde que te vi Dije Este chico Va a ser de los de MBIC Un chico muy aplicado Que fue a tomar un curso Que participó Muy bien Y creo que es un orgullo Para mí ser tu madrina Álvaro Gracias De tener tu amistad De tus hijas De tu esposa Muchas gracias Gracias De agradecer a tu esposa Que me haya felicitado Y pues yo Encantada Álvaro De poder Poner tal vez Sobre la mesa Algún problema Que tal vez Alguien quisiera resolver Y que de una manera Ahorita podríamos hacerlo Aquí mira Tenemos ya algunos comentarios Verónica Enríquez Nos dice No hay fracasos Son enseñanzas Exacto Verónica Mi vero querida Sí Anabel Pérez Saludos Gracias Verónica Enríquez Exacto Es karma El 50% es Es heredado Forma parte de Sí Es karma Yo creo que sí Barf March López Nos dice que por favor Repitamos Que supongo que Repitamos el programa El programa va a quedar Grabado En Facebook Tanto en el muro De Estelita Como en el de un servidor Álvaro Patricio Y además en un rato Ya va a quedar también En Youtube Ya va a quedar ahí Entonces ahí lo Lo pueden ver Nuevamente Completo El número Y la página Tus datos Estelita Supongo que Sí La página es www El sentido De vida Punto com Punto mx Ahí estamos Es un equipo De trabajo Lintísimas Rosy Reza Ana Paola Gordillo Caminista Y Rosy Reza Es una gran terapeuta De lenguaje Que también nos ha ayudado Muchísimo Hay muchos problemas De lenguaje En los niños Y esto les va generando Un problema De personal significativo Entonces es mi grupo Tenemos cuatro Coaching Que están relacionados Con encontrarme a mí mismo Relacionados Con el manejo De pérdidas Relacionados Con la autodependencia Y el camino De la felicidad Que nos trazamos un poco En Jorge Bukay Algunos otros conceptos Creo que esto Creo que esto de los cursos Además de claro La terapia En el hospital Ángeles En Medica Sur Que ya están ahí Los teléfonos Pero esta parte De tener contacto Con la gente Se me hace lindísima Al final del curso Dicen Estela gracias Por tu aportación O con Rosy O con Ana Paola Pero realmente Súper creativa Que termina En un momento dado Diciendo Que le dice Al niño Que escupa El berrinche No, no puede ser Entonces Son mamás jóvenes Mamás milenians Que luego de repente Toda esta parte De sexualidad Toda esta parte De Cómo yo puedo Tratar de no Ese 50% De alguna manera Introyectarlo Tanto en mí Como para que no Pueda encontrar El 40% De los recursos Para hacer algo diferente Dejar de juzgar A mi familia Que si me tocó Una familia así Eran sus recursos Tenía nada más Dos cartas Ya con el tiempo Vas teniendo más cartas Y hay que creer Cuando tenías dos cartas Porque nada más tenías dos Conforme evolucionas Y como vas viviendo Y vas aprendiendo Y vas disfrutando Esta temporalidad Porque Pues en verdad Estamos aquí Como un milagro Somos temporales Dentro de lo que es El universo Y como dice José Villela Que me encanta Y muchos otros autores Este Realmente somos parte De una inteligencia superior Creo que también Lo de las decía Eises, Pascal y demás Somos realmente Al final de cuentas Algo realmente Formidable En muchos sentidos Tanto positivos Como negativos Pero bueno Ahorita me encantó Esto que dijiste Un curso de berrinches Me parece excelente Y nos Ya Antes de iniciar El programa Platicaba con Estelita La vamos a invitar Nuevamente junto Con su equipo Para que nos hablen De todos estos cursos Que ellas están Dando Porque créemelo Yo he sido partícipe De los cursos De ellas Y te cambian Radicalmente La vida Sobre todo Cuando tú Tienes la intención Ya sea porque Como decía Estelita Llegaste hasta el fondo Y no te queda Otra más que salir O simple y sencillamente Porque hay una parte De ti Que no está a gusto Que no está conforme Y que quieres Remontar Y que quieres salir Y próximamente Las vamos a tener Aquí Y si después Para las milenios En vez de tener Perritos Porque los abuelitos Pero también Que normas Van a cubrir Los abuelitos Que tanto van a cuidar Los abuelitos A los niños Porque ahorita En las escuelas Se pueden entregar Al niño Ya con la tarea hecha Y platicar entre todos Cuáles son las normas De los abuelitos De las mamás Y que puedan tener También ese confort De los abuelitos Los nietos Y toda esa luz Que ellos también nos dan Y ayudar a los milenios A que puedan seguir Adelante en sus gastos Porque si es un poco Carísima la vida Y los sueldos bajos Bastante Y mejor Nos unimos Y triunfamos A nos desunimos Y a ver cómo le hacemos ¿Están de acuerdo chicos? Entonces Claro que sí Puede ser el de los abuelitos El coach este de Encuentro conmigo De la autodependencia Del camino De las pérdidas De la felicidad Está patricisísimo Porque la felicidad Está entre nosotros chicos Con la pena Y esta no está afuera Y No nos la va a dar nadie El de los abuelos Que ahorita nos contrató Una escuela Para estos de los abuelitos Que están ayudando mucho también Qué bueno Sí Qué bueno Estelita Juanita Alejandra Ortiz Nos dice un tema excelente Gracias Estelita Y muchas felicidades Ay es un gusto chicos Felicita también Por el programa Edna Ruini Saludos Qué bueno por coincidir En vivo Gracias Edgar Los Teresa León Felicidades por el programa Gracias Verónica Enríquez Nos dice respeto Jade Daniela Vega Jade muchas gracias Por estar aquí Como siempre con nosotros Badmatch López Nos vuelve a decir Felicitaciones por el tema Por favor repitan La página que comentaron Ya la acaba de comentar Ahorita Estelita www.elsentidodevida.com www.elsentidodevida.com .mx Si quieren chicos Que vayamos a sus casas Vamos En verdad Y créanme Que no es que yo sea la experta Es que ustedes lo son Y todo lo que comentan En los cursos Y simplemente a través De un tema Que les ayude un poquito A refrescar A conocer Y hacer cosas diferentes Hacen el cambio Hacen el cambio Aquí nos está haciendo La aclaración Barb March López Que así está Que es Marcia Para que lo ubiques Marcia Y que te manda A saludar Y felicitar Y bueno pues gracias Estamos llegando Al final de esta emisión Y yo quiero hacer Un brindis Un brindis Aquí con Estelita Y por supuesto Con todos ustedes Que nos están viendo Por este primer año De emisiones Porque como bien Lo dijo Estelita En sus cursos Quien hace los cursos Son todos los asistentes En el programa Quien hace el programa Son ustedes A través De todos sus comentarios A través de proponernos temas A través de proponernos invitados Y que por supuesto Nosotros estamos aquí Para servirles Y que por supuesto Con los invitados Que tenemos Que son invitados De primera calidad Nos vienen a enseñar Y nos enseñan Muy muy bien Estelita Muchas felicidades Saludísimo Gracias madrina Por estar nuevamente aquí Gracias por la confianza Muchas gracias Y que Dios te bendiga Y que siga el éxito Como hasta ahora Muchas gracias En verdad Ayudas a mucha gente Que lo necesita Realmente poder conocer Poder mantener la fe Y la esperanza En que si se puede vivir feliz Tenemos que unirnos Y fortalecer nuestras redes de apoyo Que Dios los bendiga Muchas gracias También felicidades Ale Por estar aquí Formar parte De Oscar también Que se está integrando Aquí a la producción Muchas gracias Con Gerardo Ya lo vimos También felicidades Forman parte de aquí De este equipo Y de este programa Muchas gracias Y bueno pues felicidades También a ti Y no te olvides Que la próxima semana Tenemos una cita A las 4 de la tarde El martes horario De la Ciudad de México En este tu programa Transformate El arte del cambio Con tu servidor Álvaro Patricio Nos vemos hasta la próxima semana Y felicidades Hasta luego Ustedes no brindaron Soy una coneja Una mujer Soy un agua Un misterio Que se encuentra En la cara de la luna